un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes, el nuevo Gera Sio Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube, señores gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme, parecía que íbamos a tener tan poco boxeo pero tuvimos bastante boxeo en el día de hoy y nada, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por acompañarme y por estar en esta noche donde hemos visto una tremenda actuación de Regis Progres, gracias a todos los que están llegando, Grizzly, a Chris Lick, Chris Alex Domínguez, Jason Montoya, MyCC como siempre, Gerson Cosa Valente y toda la gente que está llegando a esta transmisión, ya, nos vamos, nos vamos, nos vamos y nos fuimos porque vamos a hablar de boxeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gracias, gracias por estar conmigo, señores. ¿Qué pelea? Hoy vimos la pelea de Dylan White contra Franklin, la pelea de Parker contra John Raider y por supuesto, la pelea principal de la jornada, la pelea de el John Cepeda con Regis Progres. Vamos a comenzar hablando de esta pelea de Progres y Cepeda porque hoy estaba comentando con un amigo, no voy a decir el nombre, un amigo querido que me decía que el John iba a ganar esta pelea que finalmente iba a ser el momento de Cepeda porque él había tenido buenas peleas que la que perdió, la que perdió entre comillas contra José Carlos Ramírez había sido muy, muy cerrada y que él merecía la victoria. Yo le decía, bueno, es que el boxeo, como todo deporte, no es de merecimiento. En una, en un mundo ideal, sí, en un mundo ideal yo estoy de acuerdo que Cepeda es un hombre que ha hecho cosas importantes, es un hombre que lleva mucho tiempo en el boxeo y que merece cosas buenas para él, pero como todo en la vida hay niveles, hay niveles y siento yo le decía que Regis Progres y creo que también fue el pronóstico mío cuando hablé con ustedes. Regis Progres es un boxeador mucho más completo, un boxeador que domina las tres distancias, un hombre que tiene explosividad, pero además tiene poder en las manos, un hombre muy calculador, muy frío y que Regis Progres para mí tenía más herramientas para imponerse en este combate y creo que lo demostró. Si me ponen un puñal en el pecho, yo diría que tal vez el John ganó un asalto, un asalto y no más que eso. Hoy lo que hizo Regis Progres fue realmente una clase magistral, una clase magistral sobre todo del uso del ya, la forma en que él utilizó el ya para mantener a distancia a Cepeda y sobre todo para romperle cualquier iniciativa, para romperle cualquier esquema de trabajo fue realmente impresionante, pero hay una forma que es el uso del doble ya, el uso del doble ya es todavía más potente porque el doble ya lo que hace un jack solo te mantiene a distancia, un doble ya te rompe el ritmo, te rompe el ritmo por completo. Y hay que ser muy inteligente y muy rápido para evadir el doble jack, porque como dicen por ahí, si no te toca uno, te toca el otro y preocupado por uno, te despreocupas por el otro o ocupado en uno, el otro te hace daño. El doble jack, el que lo sabe usar, tiene una herramienta tremenda de trabajo y en este caso alguien como el chon Cepeda no pudo, no pudo básicamente hacer nada, 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 nada contra Regis Progre. Regis Progre comenzó bastante lento el primer asalto, pero sobre todo era un asalto para ir midiendo, un asalto para ir tanteando. Después del segundo round en adelante fue una fiesta tremenda para José, para para Regis Progre sobre John Cepeda. Cepeda nunca pudo estar cómodo, nunca pudo encontrar una una estrategia, nunca pudo desembarcar sus manos con potencia y con constancia, porque vuelvo y repito, el doble jack de Regis Progre era impresionante y luego cuando él lograba colocar la mano zurda también, hacía estrago, tiraba menos la mano zurda, pero cuando la tiraba era francamente algo destructor, destructor y tenga en cuenta esto, este Cepeda para mí, yo pensaba que iba a tener muchas más, muchas más peleas de Cepeda, yo pensé que Cepeda iba a hacer una pelea bastante rugosa, una pelea bastante sucia si se quiere, sucia en el sentido de que a un boxeador tan grande, a un boxeador tan técnico como Progre, tú no puedes permitirle el espacio, no puedes permitir la distancia, no puedes permitirle que se luzca con todas sus habilidades, tienes que cerrarle el espacio y tienes que presionar y presionar y presionar, pero vuelvo y repito, el uso de las manos, el doble yad, pero sobre todo los movimientos de péndulo, los movimientos de pies, cómo él movía la cadera y cómo movía la cabeza. Este es un boxeador que suma potencia, habilidad e inteligencia. Muy pocas veces vemos los tres elementos en un boxeador, muy pocas veces, a veces vemos un boxeador que es tremenda potencia en la pegada, a veces vemos a alguien que es muy habilidoso en términos de movilidad, en términos de desplazamiento, pero a veces no tiene la inteligencia de utilizar el momento. ¿Qué voy a hacer en este momento? O eres inteligente, habilidoso o potente. Progre tiene las tres herramientas y Progre tiene una sola derrota, una derrota que fue ante Josh Taylor, un Josh Taylor que en su momento era tremendo, tremendo peleador, pero que también viene un poco a la baja. porque para mí perdió contra Jack Catera. ¿Qué dice esto de Regis Progre? Bueno, Regis Progre está en las 140 libras ahora, perdón, coronado, campeón del Consejo Mundial de Boxeo, coronado, campeón del Consejo Mundial de Boxeo y, sin duda alguna, una división. ¿Dónde todavía está Josh Taylor? Una división a la cual ha llegado Teófimo López. Teófimo López tiene una tremenda tarea el 10 de diciembre. Teófimo López no tiene nada, nada seguro de Sandor Martín. El español le va a dar una gran batalla a Teófimo López. Dicho esto, yo creo que Teófimo es el favorito, creo que es el favorito, pero Teófimo no puede confiarse, no puede subestimar en absoluto a Sandor Martín, porque ya en alguna ocasión Teófimo López subestimó a un hombre que se llamaba George Cambosos y lo pagó muy caro, pero muy caro. En el caso de que él subestime a Sandor Martín, lo va a lamentar porque puede ser devastador para su carrera. Dicho esto, Teófimo López debiera ganar aplicando su mayor talento y experiencia, debiera ganar a Sandor Martín el 10 de diciembre en Nueva York. Y ya entre estos tres hombres estaría el pollo del arroz con pollo en las 140 libras. Pero yo creo que lo que hace hoy Regis Progre es recordarnos a todos lo gran Guerrero que es, lo buen boxeador que es, porque este hombre que él venció hoy, este John Cepeda es bueno. José Cepeda es bueno, muy bueno. Pero José Cepeda hoy no pudo contra el mejor, no pudo contra el mejor y yo siempre les digo generalmente, generalmente el talento grande se impone el talento más chico. Sabíamos que Cepeda tiene habilidad, tiene talento, tiene boxeo, pero que no estaba al nivel de Regis Progre. Y eso se lo decía yo a mi amigo en la mañana, le decía, yo siento que Regis Progre tiene una calidad enorme. Probablemente aquella noche contra Jess Taylor, pues yo no quiero decir que Jess Taylor ganó de casualidad, pero probablemente Regis Progre subestimó a Jess Taylor. Jess Taylor después se convertiría en dueño de las cuatro fajas, dueño de las cuatro fajas en la división. Pero sin duda yo siento que en una revancha, en una gran boxeador que es este hombre. A mí me da mucha alegría, me da mucha fuerza ver cuando alguien boxea de esta forma, cuando alguien realmente da una clase, da una exhibición, porque esto fue lo que hizo Regis Progre, una verdadera exhibición ante un tremendo rival. Eso es algo que sin duda alguna no pueden negar. Y solamente queda ver qué es lo que viene ahora para Regis Progre en las 140 libras. En algún momento, en algún momento, cuando pase lo que pase entre Ryan García y Gervonta Davis, ambos están muy cerca de esta división. Tanto Gervonta como Reán García están muy, muy cerca de las 140 libras. De hecho, ya Gervonta peleó en 140 contra Mario Barrio. Y García estaba ya en esta división hasta que apareció la pelea. Esta pelea va a ser un cashway en 136 libras. Pero 140 de pronto puede ponerse más interesante de lo que ya parece. Antes de pasar a otro tema. Lo que más me impresionó de esta cartelera es el Ufueco Barodir Jolojal. Este Ufueco es muy bueno. A ver, no se llama exactamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Va a acudir. Va a acudir. Va a acudir Jolojal. Va a contra. Le ganó a un americano, a Curtis Harper. Y lo hizo muy bien. Este es un peso completo de Ufuequistán que me impresionó muchísimo como peleó. Es el último campeón olímpico. Y acuérdense de ese nombre. Acuérdense de ese nombre porque creo que va a dar mucho de qué hablar. Bueno, señores, gracias por estar conmigo. Gracias por acompañarme. No se vaya a nadie porque voy a responder las preguntas más adelante. Dimitri Mendoza, Jesús M. Isaís Sánchez, Iván Dropus, Dimitri Mendoza, Marco García Galindo, Frank Urquía, Alejandro G., Daniel Pérez García, Manuel Arias. Un abrazo, Manuel Jair, Nef, José Hernández, Arturo García. Gracias, gracias a todos por estar conmigo. Gracias por acompañarme. Seguimos hablando de boxeo. Y después algo de MMA. Algo de MMA. Bueno, amigos, hoy en otra pelea de la jornada, pero una pelea sin mucha vistosidad, la verdad. en otra pelea John Ryder se impone a Sad Parker. Ustedes dirán, bueno, Ebro, ¿qué tiene que ver esto? Porque al final John Ryder no es muy conocido, Sad Parker es menos conocido. ¿De qué nos estás hablando? Y bueno, les digo esto porque hoy, sin hacer mucho ruido, John Ryder se ha convertido en el retador obligatorio para Canelo Álvarez por la OMB. Así como lo están escuchando. Con esta victoria, John Ryder se convierte en el hombre que va a enfrentar a Canelo Álvarez por la OMB, la Organización Mundial del Boxeo. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque sencillamente John Ryder es un peleador de The Sun. Porque John Ryder es un peleador de Eddie Hearn. Y Eddie Hearn muy inteligentemente está timoneando para sus aguas, para su bando. Estaba Dimitri Vivol en la transmisión y lo entrevistaron. Y por supuesto, Dimitri Vivol está expectante. Dimitri Vivol que ha tenido un año espectacular y probablemente sea el peleador del año después de haber vencido a Canelo y haber vencido al Zurdo Ramírez es un fuerte candidato a ser el boxeador del año Dimitri Vivol. Y Dimitri Vivol por supuesto que dijo yo estoy aquí para lo que venga. Y hasta ayer, hasta ayer, hasta hoy en la tarde lo que estamos escuchando es que Canelo va a la revancha inmediata contra Dimitri Vivol contra el consejo de todo el mundo. Mucha gente dice Canelo no pelees contra Vivol porque no vas a buscar nada, no vas a ganar absolutamente nada. Pero hasta el momento Canelo en mayo, en mayo tendría una pelea sea tú no fight y en septiembre iría a la revancha contra Vivol. Algo me dice a mí, algo me dice a mí que la pelea de mayo más que ser un turn of fight pudiera ser este peleador John Ryder. John Ryder es un buen peleador aunque hoy gana gana sobre todo porque Parker tiene una lesión y Parker se lesiona y mi reina me trae mi cafecillo aquí tengo otro más pero aquí tengo que no importa. Gana porque se lesiona Sad Parker pero eso ¿qué importa? Eso ¿qué importa? Eso no tiene importancia ninguna. Lo importante es que Ryder se convierte en el retador obligatorio del Canelo y yo siento como es un boxeador de Eddie Hearn como es un boxeador de la zona que encaja perfectamente en los planes de Eddie Hearn y lo otro John Ryder no es David Benavides John Ryder ni siquiera es Caleb Plan y John Ryder no es David Morel Jr. John Ryder es un buen guerrero un hombre que en algún momento le pudo haber ganado a a a a a a un un hombre que le gana a Daniel Jacobs ojo como esto le gana a Daniel Jacobs pero John Ryder es un hombre fogoso sin mucha pegada y con ciertas carencias técnicas yo creo que John Ryder encajaría perfectamente en algo que está buscando Canelo Álvarez un peleador un peleador de cierto renombre pero que no es el principal riesgo que enfrenta en la división de pronto es una pelea válida es una pelea sólida es una pelea que sin duda alguna tiene cierto caché porque al final te guste o no te guste este John Ryder se ha ganado el derecho no se lo regaló nadie se lo ha ganado y encaja vuelvo repito perfectamente en lo que quiere Edith Canelo iba a tomar o va a tomar esto es lo que estoy pensando yo a lo mejor habrá que ver qué tipo de pelea él toma en mayo porque él no iba a pelear en mayo él no iba a pelear en mayo y iba a pelear hasta septiembre pero él mismo dijo después que sí que iba a pelear en mayo y esto es algo que realmente lo cambia todo y la victoria de este sábado para John Ryder también es una pieza más que va encajando en todo lo que esperamos de Canelo una pelea de Canelo contra John Ryder sería una buena pelea pero sería una pelea ganable para el mexicano y sería una pelea que no le traería un dolor de cabeza extremo como le puede traer una pelea contra cualquiera de los caballos que hay en esta división al final Canelo puede estar peleando contra el que le dé la gana pero al final tiene que morirse con Benavides tiene que morirse con Keleplant nuevamente tiene que morirse con Morel en fin tiene que volver a su división y allí poner el respeto que parece que ya le están perdiendo al Canelo Álvarez y dentro de todo esto la revancha contra Dimitri Bigol de todo esto va a depender que el Canelo se mantenga como el primer hombre como el rostro del boxeo John Ryder vendrá con todo pero yo creo que ese todo no le va a alcanzar para pasar por encima del Canelo Álvarez en otra pelea que tuvo lugar también en el Reino Unido y no se vaya a nadie porque voy a responder las preguntas en otra pelea que tuvo lugar también en el Reino Unido una pelea extraña una pelea que pudo haber ido para cualquier lado pues Dillian White le gana a Franklin Dillian White que venía de un knockout a manos de Tyson Fury y que sin duda empezó bien la pelea pero se fue cansando se fue apagando al final es una decisión dividida para el inglés pero una pelea que deja mucho que desear para alguien que ya no tiene nada que ofrecer desde el punto de vista de aspirar a un título del mundo así que ya se va cerrando el cuadro del boxeo para el 2022 nos quedan un par de peleas buenas por ahí sobre todo la pelea que viene la próxima semana la próxima semana vamos a estar hablando mucho mucho de Román González y el Chocolatito González y por ahí queda una pelea buena entre dos prospectos Michelle Rivera un dominicano que es muy bueno contra Frank Martin otro americano que es muy bueno estoy seguro que muchos no han escuchado de Frank Martin pero yo les garantizo que esa pelea de Rivera y Martin va a ser muy muy buena pelea pero de todo esto que ha pasado marquen el nombre de John Ryder marquen el nombre de John Ryder porque ya hoy el equipo de Canelo Álvarez tiene que haberlo identificado como el hombre que puede ser el próximo oponente el 5 de mayo yo te digo no es la mejor de las peleas pero puede ser mejor de otras cosas que estaban preparando por ahí bueno señores gracias por estar conmigo lo único que les pido es que me den un like lo único que les pido es que me den un like para seguir hablando aquí con ustedes que la estamos pasando muy muy bien oye tengo la garganta reseca porque estuvimos hablando bastante hoy abrazos a Fran Martínez ya vamos a hablar de eso SB Alejandro G Miguel Gutiérrez el pequeño diabólico Miguel Reyán Juan Hernández Alejandro G gracias 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 antes de antes de responder las preguntas un temita de UFC un tema de UFC que está se está hablando mucho hoy y es que el coach de Francis Gengano Eric Nixit Eric Nixit es uno de los grandes coaches que hay en Stream Couture Stream Couture es un gimnasio en Las Vegas donde entrena Francis Gengano y él ha dicho prácticamente prácticamente ha dejado entrever que Francis Gengano estaría de regreso en marzo esto si se cumple es una buena noticia hace poco vimos una unas imágenes de Francis Gengano pateando por primera vez desde que él se operara de los ligamentos en la rodilla y lo vimos pateando con potencia lo que me están diciendo es que ya Francis está entrando en una fase avanzada de entrenamiento que ya le han permitido hacer bastante contacto físico que antes no lo tenía y que esto ya le permite comenzar a hacer sparring comenzar a hacer contacto físico con otros guerreros etcétera etcétera y que Francis por el momento se va acercando a un regreso en marzo ¿por qué es importante esto? porque marzo es el momento en que está señalado el regreso de John Jones John Jones le dijeron básicamente mira va a ser en marzo el 4 de marzo y ahora estamos viendo estas fotos que van saliendo estos videos que van saliendo y esta expresión del coach de Engano Eric Nixit que dice ¿están ustedes ocupados para marzo? como dejaron entrever no le quiten la vista a marzo no dejen de perder de vista lo que va a venir porque marzo es la fecha que estamos esperando hay una cosa que 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 le pasó en la pelea de el chon Cepeda contra Regis Probeil y es que el chon Cepeda había peleado muy poco y yo creo que en los últimos tiempos yo creo que eso le pasó factura esta pelea de John Jones y Francis Engano también va a tener un elemento importante que es el elemento de la inactividad cuánto afectará esos tres años a John Jones y cuánto puede afectar esa larga recuperación que tuvo Francis Engano de la operación que tuvo en los ligamentos de la rodilla el que sepa sortear mejor esa inactividad va a tener una oportunidad grande de victoria por otra parte mucha gente cree que John Jones tiene para vencer a Francis Engano y yo digo que es complicado mucha gente estaba bajo la impresión de un John Jones que era espectacular en peso ligero pesado y cree que esa habilidad que tiene va a ser más que suficiente para vencer a Francis Engano como vimos en la pelea de Regis Probeil y el chon Cepeda yo les dije bueno el talento superior se impone al talento inferior uno puede decir que John Jones tiene más talento que Francis Engano si más talento pero aquí hay un problema que es el problema del peso el problema del peso es un problema vital porque quien sabe como se va a habituar John Jones a esta pelea quien sabe si se va a bueno 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 Argentina México que te puedo decir quien sabe como se va a habituar John Jones a tantas libras además y contra una bestia humana como Francis Engano porque Francis Engano es realmente un espécimen impresionante por otra parte también saber que va a pasar con Francis Engano en esta pelea y después de esta pelea le van a aumentar el salario le van a permitir boxear contra Tyson Fury le van a extender contrato o esta es la última pelea que vamos a ver de Francis Engano llegó el final para John Jones que pasaría si Francis como probablemente pueda pasar si Francis Engano le gana a John Jones va a continuar el Bons va a continuar en el peso completo regresaría a las 205 libras ahora que esta división está muy interesante con la salida de Yuri Prochaska durante un año con la pelea de Jan Blackowicz y Magomed con la retirada parcial por molestia de Glover Teixeira son muchas cosas que están pasando entre el peso completo y el peso ligero pesado pero ojalá que comiencen ya a solucionarse en las próximas semanas y lo principal lo principal es que ya se haga oficial la pelea entre Francis Engano y John Jones todavía tienen tiempo la pelea se planea para marzo tienen tiempo pero ojalá que a fines de diciembre la gente sepa que es lo que hay con Brasil en enero con Australia en febrero y con marzo en Las Vegas primero y Londres después yo creo que hay una gran certidumbre sobre todo con 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 Australia ya sabemos las peleas que hay para Australia la pelea de Macachet contra Volkanovski la pelea de Jair Rodríguez contra Josh Emmett la pelea de Paulo Costa contra Borrachiña en Brasil tenemos varias peleas hay una pelea muy buena Fidelio Moreno pero el resto va y venga y se nos dice que en Londres sería la revancha de Leon Ewa contra Camaro Bosman se nos dice vamos a ver qué es lo que pasa finalmente pero yo creo que así como esta cartelera del 10 de diciembre nos está dejando con un mal sabor porque creo que esta cartelera nos deja con un mal sabor es una cartelera muy floja más allá de que hay peleas interesantes como la de Bryce Mitchell e Ilia Tupuria es una cartelera que nos deja con un sabor de que pudo haber sido mejor pudo haber sido más interesante y no lo fue ojalá que esta cartelera del 4 de marzo nos deje con la boca abierta nos deje pensando que sí el regreso de John Jones es posible es seguro y que Francis Engano no solamente va a estar peleando contra John Jones sino que Francis Engano por los próximos 3-4 años va a ser parte de esta compañía yo veo con mucha tristeza como se aleja Stipe Mioshi veo con mucha tristeza como alguien que ha sido el más grande campeón que ha tenido este peso en la UFC en el peso máximo lo están tratando de una forma que pienso yo que no es la correcta y como ellos trataron también muy mal a Francis Engano ojalá que los puentes puedan repararse ojalá que veamos el regreso de Francis y el regreso de John Jones ¿quién va a ganar? y eso va a ser material para otro comentario pero lo que dijo el coach de Francis me llena de esperanza me llena de esperanza que finalmente lo vamos a ver peleando el 4 de marzo en Las Vegas yo voy a estar viajando pero vengo antes de la pelea vengo antes de la pelea porque tengo un compromiso en Miami la próxima semana recuerden la próxima semana tenemos Román González el chocolatito Gaito Estrada tenemos Bernocco tenemos algo más también tenemos algo más que se me olvida bueno después después se los digo pero sé que hay algo más que se me está olvidando lo que no se me olvida tengo el Alzheimer Alzheimer bueno señores vamos a responder las preguntas vamos a responder las preguntas gracias a todos por estar conmigo Oscar Martínez Javier Ruiz un abrazo hermano Ivancito de Argentina Baribo no Buribo no Buribo perdóname Santa Cruz Express Alejandro G Crisalit Domínguez Miguel Reyyan Juan Hernández vamos a responder las preguntas señores like lo único que les pido es que me den un like un like para que suba ese número ahí en el dedito vamos allá dice Alejandro Progreso contra Teófimo o Ramírez sería lo perfecto sería espectacular sería espectacular fíjate tú qué interesante esto qué interesante porque Progreso es hoy un electrón libre Progreso puede pelear contra el que sea y creo que no está atado a una gran promotora Progreso puede perfectamente pelear contra José Carlos Ramírez o pelear contra Teófimo López yo creo que el plan que tiene Tau Ram es poner a pelear lo antes posible a Teófimo López por un título del mundo yo no siento que ellos van a poner a Teófimo de inmediato contra Regis Progreso Regis Progreso créanme que es un problema para cualquiera para cualquiera y lo demostró esta noche no estoy diciendo que Teófimo no le puede ganar a Regis Progreso no no estoy diciendo eso pero sí creo que es una pelea muy complicada para Teófimo López que tiene solamente una pelea en 140 libras y que ahora va a una pelea contra el español Sando Martín que es muy complicada conociendo a Taurán conociendo a Taurán yo creo que es más factible la pelea de Teófimo contra José Carlos Ramírez que la pelea de Teófimo contra Regis Progreso así de inmediato porque creo que se les complica bastante Arturo Ebro Progreso es un genio solo Chacur le pudiera ganar al resto de la banda Rugaru los gana Taylor Solo le ganó porque pelearon en Escocia también tenemos a Wonder Boy yo sabía mi hermano yo sabía que se me quedaba algo la UFC de Orlando yo no sé qué me voy a hacer de verdad para estar comentándole a ustedes de todo lo que quiero ver no sé qué me voy a hacer vamos a tener un 3 de diciembre muy lleno si yo hubiera tenido la posibilidad me iba por Orlando porque me queda tres horas de camino pero tengo que que tengo entendido que voy a estar trabajando en Bernocle hoy estuvimos haciendo Bernocle con Andrés y Gastón un Bernocle de Inglaterra estuvo entretenido pero el 3 de diciembre va a ser mucho mejor dice Jonathan Ebro las fintas de Progreso hacían dudar a Cepeda y también lo confundían no terminaba de sacar las manos de Cepeda las fintas y el doble ya Jonathan yo insistía mucho eso en el principio del video el doble ya creo que el doble ya fue realmente impresionante la forma en que él sacó las manos la forma en que él con la zurda era con la derecha papa papa era arriba abajo abajo arriba y mantenía siempre en jaque a el Chonce Peda Chonce Peda no veía bien porque la mano venía arriba abajo arriba abajo arriba abajo y le impedía digamos que establecer una estrategia que es lo que hace el doble ya yo lo explicaba al principio el doble ya te mantiene alejado y te y te provoca una duda una duda porque un golpe repetido a esa velocidad tú no sabes qué vas a hacer francamente no sabes qué es lo que vas a hacer dice Nicolás Ebro hay que apoyar al Tata Martino o ya cumplió su ciclo yo creo que uno uno de los problemas que ha tenido México es que bueno cuando yo seguía mucho fútbol mexicano ya no hemos sido tanto ustedes recuerdan algunos que me conocen yo tenía un programa con otros colegas que se llamaba Juego Cruzado en Juego Cruzado en ESPN fue mi primer trabajo en ESPN mi primer trabajo en ESPN y mi primer trabajo en televisión yo antes había solamente trabajado en prensa escrita que es mi gran amor el periódico y recuerdo que tuve que aprender tantas cosas de fútbol mexicano en aquel momento estaba Ericsson el Piojo el Tuca Ferretti yo me acuerdo de aquello y yo aprendí bastante aprendí bastante de fútbol mexicano porque me lo exigía el programa pero después ya me desvinculé bastante de fútbol mexicano cuando aquellos tiempos míos la estrella era Chicharito Vela era una figura estaba Memo el reportero todavía está el Conejo el Conejo López creo que se llamaba el reportero en fin el Tata Martínez es un gran técnico es un gran técnico a veces en México yo creo que en aquel momento y estoy tratando hablando ya demasiado cosas que pero bueno en aquel momento una cosa que yo veía es que los técnicos iban muy rápido muy rápido muy rápido muy rápido nadie se adaptaba era muy complicado entonces no sé creo que Martínez es muy bueno y a lo mejor se van se van en primera ronda del mundial pero ¿qué te puedo decir hermano? Fran Martínez Ramírez sería otro buen oponente con más recursos en mi opinión un escampeón unificado sólido para Progres sería un oponente muy muy bueno para Regis Progre estamos de acuerdo en eso yo creo que Regis Progre está hoy en un nivel superior a José Carlos José Carlos tenía un chance grande pero creo que se iba a cazar y por eso no pudo pelear una eliminatoria por título del mundo en este momento por lo que yo vi hoy de Regis Progre creo que está en un nivel muy bueno y muy complicado para cualquiera estaba hablando del tema de Teofimo López y también creo que es muy complicado para alguien como José Carlos Ramírez pero sí creo como tú sí creo como tú que José Carlos Ramírez tiene más recursos que el John Cepeda la pelea entre Cepeda y Ramírez fue muy cerrada muy cerrada pero sí creo que tiene hoy más recursos dice Alejandro Honey en peso súper ligero sufría mucho en peso ligero no noquea en peso súper ligero menos yo creo que hay que darle respeto a lo que ha hecho David Haney 24 años nada más y ha ganado ya los cuatro títulos yo creo que hay que darle respeto a Haney y ver todavía es un niño como se dice todavía ese cuerpo va a seguir creciendo todavía él va a tener más herramientas para hacer cosas importantes yo creo que él tiene ahora las manos llenas créeme las manos llenas la pelea que viene para Haney es Basil Lomachenko es la pelea que viene y créeme yo creo que todavía Lomachenko es una fuerza muy importante no me gustó lo que vi en su pelea anterior contra Jemaine Ortiz en Nueva York no me gustó la pelea la ganó pero la ganó bien complicada bien apretada Basil Lomachenko si Basil Lomachenko no mejora de lo que vimos de Ortiz a esto se puede complicar mucho contra David Haney porque David Haney no tiene poder pero tiene boxeo Alejandro tiene muy buen boxeo dice Abdía Salazar ese movimiento de cintura dejó perdido al mexicano totalmente anulado saludo un saludo hermano un saludo el movimiento de cadera el movimiento de pierna como se ponía en puntilla de pierna en puntilla de pies adelante atrás girando 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 moviendo las manos el doble muy bueno técnicamente muy sólido Regis Progre en este combate ¿verdad que sí? oye gracias a todos señores gracias a todos por estar conmigo gracias por acompañarme lo único que les pido es que me den un like si me dan un like se los voy a agradecer enormemente Arturo Ebro el único que le puede ganar a Progre es Shakur bueno ya yo no te respondí bien eso mira yo creo que la pelea la ganó Taylor la ganó bien o sea no es que le robaron a a a Regis Progre la pelea contra ellos Taylor yo creo que en esa pelea porque en esa pelea la figura era Rugaru y Taylor era básicamente un desconocido Taylor salta a la palestra por la super serie mundial de boxeo y Taylor le gana bien a Progre para mí a mí Progre yo creo que Progre no se preparó bien para esa pelea no tomó en cuenta lo que era Taylor pensó que le iba a ganar así más fácilmente pero creo que 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 en una revancha las cosas pueden ser diferentes pero no es que no es que que ganó porque estaba en Escocia o no yo creo que ganó bien Taylor en ese momento Oscar Ebro ¿crees que Teófimo está muy sobrevalorado o en verdad es un buen boxeador? yo creo que es un buen boxeador yo creo que es un buen boxeador que tuvo algo de suerte que tuvo algo de suerte contra un Nomachenko que esa noche no estaba en su mejor momento contra un Nomachenko que tenía el hombro lastimado superó después un cafecito señores perdónenme un cafecito un Nomachenko que él aprovechó el momento aprovechó bien el momento Teófimo pero yo sí creo que Teófimo es bueno siento que a veces Teófimo subestima a los rivales esa cosa del take cover el take cover el take cover a veces demasiada palabra tiene que concentrarse más Miguel Canelo tiene que decidir si quiere ser el campeón un campeón más o alguien legendario Ryder le lleva directo a la mediocridad sería admitir que no da para más Canelo debería ir directo a Benavides o a Igor Miguel en el boxeo hay muchas cosas que son políticas simplemente políticas y creo que tú tienes razón y yo lo dije en mi comentario John Ryder no es Benavides John Ryder no es David Morel John Ryder ni siquiera es Keleplan pero es un rival para ponerlo así es cuatro veces mejor que y está al nivel de Carl Smith y está al nivel de Billy O' Sanders yo creo que John Ryder daría una buena pelea mejor si van a tener un turn of fight escúchame Miguel si van a tener un turn of fight contra un mediocre mejor que la tengan contra este hombre ¿me entiendes lo que quiero decir? Miguel Miguel gracias hermano gracias muchas gracias por esa donación muy agradecido a ti Miguel y a toda la gente que está apoyando Cerebro en los deportes señores a esta hora de la noche que es tarde para ustedes yo estoy muy agradecido que estén conmigo compartiendo este el minutito de de placer porque para mí es un placer hablar de los deportes de combate me perdonan que tengo la voz un poco tomada por todo lo que estuve hablando en la transmisión de Bernocle pero qué maravilla estar con ustedes gracias Miguel y señores que vengan los likes lo único que les pido es que vengan los likes vamos hombre ojalá fuera el mejor pero no el Pumita Martínez noquea a Chocolatito Nico tranquilo tranquilo yo creo que el Pumita Martínez es el futuro yo creo que el Pumita Martínez tiene una carrera grande por delante y el Pumita Martínez ahora mismo no gana nada con enfrentar a Chocolatito yo creo que Chocolatito después de la pelea contra Gallo Estrada está más cerca del retiro gano o pierda gano o pierda yo creo que Román González va a estar más cerca del retiro Dios mediante ha ganado buena plata ha asegurado su carrera ha estado en grandes combates yo espero que este va a ser otro enorme enorme combate y que vamos a tener el placer de yo solamente ruego que Bernocle se acabe temprano solamente ruego que Bernocle acabe temprano creo que el próximo sábado la UFC es buena pero creo que el boxeo va a ganar yo creo que el próximo sábado la mayoría vamos a estar pendiente de Román González contra el gallito Estrada y me gusta mucho el Pumita Martínez me encanta el Pumita Martínez un gran campeón argentino tranquilo que todo va a llegar por su propio peso Miguel Ebro Canelo ya tuvo una pelea de preparación con un triple G momificado no compres ese discurso yo no compro el discurso Miguel yo simplemente digo las cosas como son y como pienso yo que pueden ser yo no soy el promotor Miguel yo no soy el promotor yo no soy la televisora yo no soy yo no soy ni siquiera Reynoso pero yo creo que ellos van a decir este es el tipo que nos conviene ahora y eso va por encima de ti y por encima de mí y para que pongan a otro y el dirín es lo que es mi opinión Miguel para que pongan a otro y el dirín a rellenar mejor que pongan a un rider creo que es lo mejor que pueden hacer Ebro tu programa es super el tuyo con el vikingo es doble super y los dos con Oscar es triple super gracias Miguel muchas gracias y nada esperamos que se mantenga la colaboración con Oscar a quien admiramos muchísimo porque además produce más contenido para todos produce más contenido para ustedes para mí para Eduardo y colaborar es parte de la vida Ebro cuando haces un programa con Amador cuando él quiera Amador la gente piensa que es que yo Amador lo conozco hace mucho tiempo y le quiero mucho 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 yo como Amador tengo la mejor de las relaciones y eso espero yo que no va a cambiar nunca yo lo quiero mucho de verdad y le deseo lo mejor del mundo siento que le están dando mucho valor mucho crédito a Progre por vencer a un Cepeda a ver Burivo a ver Burivo por eso yo yo decía lo del Ron Riz lo del Riz Burivo lo del Lóxido yo entiendo lo que tú dices pero no me vengas a decir Burivo que Cepeda es un mediocre porque no lo es no me vengas a decir que Cepeda es más boxeador porque no lo es yo creo que Cepeda es un gran boxeador pero hoy vimos un despliegue magistral de alguien superior hoy vimos una clase de alguien realmente que ofreció un un horizonte de habilidades tremendas y eso hay que decirlo yo esperaba la victoria de Progre pero no esperaba una victoria tan sólida tan determinante tan potente como la que vimos no solamente fue un recital de habilidades también hubo potencia hubo sangre hubo brutalidad y hubo un noca eso es lo que hace grande a esta pelea sin duda alguna Fiori y Gisora llenarán el estadio del Totten ponle el cuño ponle el cuño que lo van a llenar hoy estábamos viendo una pelea una cartelera de en Newcastle lleno hasta el tope si hay un público bueno para deportes de combate es el público inglés el público inglés no ve tanto el récord no ve tanto la figura ve el evento y una pelea de Fiori contra Gisora lo van a llenar pero es que yo he visto peleas de Gisora con Usip a capacidad yo si creo que lo van a llenar o al menos van a llevar bastante público de verdad que si Ebro hoy White dio pena no crees que los pesados tienen tres grandes con Wilder Usip Fiori pero el resto está demasiado lejos yo viendo estas peleas quiero ver yo te entiendo yo te entiendo yo creo que Joe Joyce también merece estar en la lista de esas Joe Joyce es muy bueno creo que Daniel Dubois que tuvo una derrota con Joe porque se le partió un un hueso es bueno hoy vimos a Batokir Haroloff lo viste hoy el hueco este Batokir Haroloff que es muy bueno va creciendo el último campeón olímpico de Río de Janeiro y de Tokio perdóname y creo que hay talento joven hay talento joven que viene subiendo en el precio completo pero sin duda esos son los establecidos eso lo vimos ya Ebro Keila Harrison sufrió su primera derrota Jesús lo que pasa que yo estaba tan cansado ayer que no pude hacer un like porque quería hacerlo tremenda demostración de Larissa Pacheco cuando tú pienses que no puedes hacer nada en la vida cuando pienses que todo está perdido piensa en lo que hizo Larissa Pacheco peleó dos veces contra Keila Harrison y dos veces fue superada por Keila Harrison lo que hizo Larissa Pacheco porque ganó y ganó bien ante una Keila Harrison que se vio reducida solamente buscando el takedown porque como striker no hizo nada al otro mundo y Larissa Pacheco incluso cuando la llevaban al piso en posición desventajosa golpeaba y golpeaba y golpeaba esto es un golpe duro para Keila Harrison ¿por qué? porque Keila en enero va a ser agente libre y ella había hablado mucha cosa de su futuro pero su futuro ahora quién sabe por dónde pasa quién sabe UFC Bellator no sabemos pero no cabe duda de que su su carrera sustituyó un duro golpe contra Larissa Pacheco Alejandro gracias hermano muchísimas gracias por esa donación dice hermano no lo he visto para qué te voy a mentir Alejandro no lo he visto no te quiero mentir no no si te digo oye si me parece bien te voy a engañar y no me gusta eso no lo he visto eh trataré de buscarlo trataré de buscarlo pero no no lo he visto gracias Alejandro por esa donación muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los que están colaborando con el canal eh contra quién perdió Kaila hay video si si vas a los grandes sitios que hay si te vas por ejemplo a MMA Junkie o que te vas a MMA Fighting vas a encontrar momentos de la pelea de Kaila Harrison contra Larissa Pacheco la brasileña tremenda victoria de Larissa Pacheco y estuvo buena la cartelera estuvo buena la cartelera de verdad que sí noquearon a Marlon Moraes ya posiblemente Marlon Moraes no tiene eh mucho que hacer dice oficial nivel gracias oficial nivel muchísimas gracias dice Progrej tiene eso que no deja de ir adelante tiene ángulos tiene gente pelea creo que teofismo contra Progrej sería perfecto denle like gracias hermano gracias a ti y gracias a todos los que están colaborando con esta transmisión esa pelea sería espectacular pero esa pelea yo no la veo ahora mismo yo vuelvo y repito yo no creo que Tovran va a tirar a Teofimo contra eh Regis Progrej yo creo que ellos van a buscar un camino alternativo no sé si contra Josh Taylor no sé si no sé creo que probablemente se inventarían un título entre entre Teofimo y José Carlos Ramírez dentro de la empresa y después entonces buscarían una pelea con este hombre gracias hermano y gracias a todos señores por estar conmigo gracias por por no dejarme solito gracias por acompañarme aquí vamos a estar hablando un poquito más de lo que nos gusta muchas gracias vamos allá dice Miguel Reyano eh bro si Chisora se da la casualidad que le gana ay hermano es muy complicado que Chisora le gane a Fury Chisora ha terminado sus últimas peleas casi eh con el resuello casi Chisora ya no tiene casi nada más que dar pero bueno supongamos que hay una sorpresota eh esa es una buena pregunta no sabría ni qué decirte sería una gran sorpresa gran gran sorpresa porque es extraño eh Ruiz Ruiz era desconocido Chisora es más conocido pero Ruiz era joven hambriento Chisora ya es un veterano que no tiene mucho que dar Marcos gracias hermano Jesús Yocasta Valle contra Ceniesa oh Ceniesa Estrada me encanta Ceniesa Estrada me encanta pero muy bien Yocasta Valle muy bien la nicaragüense costarricense eh muy bien creo que ahora tiene tres títulos perdón muy sólida Yocasta Valle Ceniesa Estrada es muy dura es tremenda tremenda guerrera eh muy complicado eso pero sería buenísima pelea el gallo va a acabar con el chocolate Marcos bueno lo primero es decirte que yo en la pelea anterior vi ganar a chocolate en la segunda en la segunda pelea yo voy a ganar a chocolate y que el gallo lució mal en su pelea anterior el gallo iba a tener una pelea tú no fall tú no fall que no fue tanto no fall fue una pelea muy muy complicada para él eh dicho esto yo espero que el gallo sea recuperado por completo Román lleva tiempo entrenando en Arizona va a ser una gran pelea gran gran pelea dice la diferencia entre López y Cepeda es que López triplica su IQ entra y sale y es más rápido por negocio es más fácil hacer la pelea contra Taylor y también por negocio es más fácil hacer la pelea contra Ramírez y yo estoy de acuerdo contigo yo creo que Teófimo es mucho más inteligente Teófimo tiene más recursos que Chonce Peda los tiene sin duda alguna yo lo que te digo es que no creo conociendo cómo funciona Torran y siguiendo esta empresa durante mucho tiempo no creo que eh francamente vaya a ser así de inmediato una pelea Teófimo contra Regis Progres primero Burivo que se ocupe de Sándor Martín que se ocupe de Sándor Martín porque ese español es muy complicado te lo digo sinceramente si él subestima a Martín puede tener una noche larga hombre grandes son ustedes que les digo Marcos gracias ojalá pero no dice Miguel Ebro si a Román no le vuelven a robar y gana bien al gallo no crees que debería estar en el top tres libras por libras ese hombre ganó gana y gana dando elecciones y yo siento que sus temas políticos le perjudican aquí tratamos aquí tratamos Miguel de separar el tema político yo si no me lo toca fíjate si me tocan el tema político yo lo hablo si me tocan el tema político yo lo digo yo no me quiero callar yo trato de no iniciarlo esas son las creencias de él yo creo que él está de parte de una dictadura es un hombre que está perpetuado en el poder pero si no me lo toca yo no hablo de eso y trato de concentrarme en el tema de boxeo y como boxeador es un monstruo como boxeador es una bestia Román González y sin duda salón de la fama yo lo corté no quita lo valiente y yo porque tenga una preferencia política de un lado o de otro yo no puedo negarle el valor que tiene como peleador y como gran peleador como alguien que ha llenado una época Román González sin duda alguna oye Ebro la pelea de hoy fue en una network independiente si es una plataforma nueva se llama Marv Productions Marvin Productions creo que es Marvin Productions es una compañía nueva que dice que viene para quedarse ojalá yo he visto tantas compañías que han venido para quedarse y se han ido pero ojalá ojalá que sea una compañía que venga para quedarse una compañía que ayude al boxeo lo importante es que vengan a ayudar al boxeo y si hay que ser plata me gustó mucho que se llenó el el estadio me gustó mucho que se llenó el estadio el Dignity Sport Park allá en Los Ángeles en Carson Carson es un común un suburbio de Los Ángeles y me gustó ver que la gente respondió sobre todo gente que venía a apoyar a al Chonce Peda ¿no? pero eso da también mucho la medida del talento de Regis Proe que es teniendo el público en contra se impuso dice Marco a Cepeda le faltó guardia y golpes al cuerpo no tiene defensa se vio expuesto hermano ¿tú recuerdas la pelea de de Chonce Peda contra Iván Baranchi? la pelea de Chonce Peda contra Iván Baranchi en cinco rounds tuvieron cinco knockdown cinco knockdown tres para Cepeda dos para Baranchi ¿pero qué te dice eso? Cepeda nunca fue un maestro en la defensa nunca Cepeda la mejor defensa que tenía era el propio ataque y eso es algo que cuando tú eres un pagador así y te encuentras con un estilista del talento de progreso estás en un predicamento estás en un problema sin duda alguna no estaba nada de Maris Brady Alejandro yo sé que él perdió tuvo su última pelea la perdió fue una sorpresa nadie esperaba eso Maris Brady probablemente no pelee más lleva mucho tiempo peleando tiene un sueldazo en 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 Letonia es un héroe nacional no creo que lo veamos mucho más peleando de verdad que sí qué te parece Fernando Vaca Jr ya 26 años se le acaba el tiempo me gusta lo que vi de él pero ya si ya no es un prospecto ya con 26 años con 26 años no eres un prospecto con 26 años tiene que ya empezar a apurar el paso pero sí me gusta lo que vi de él no a ver estaba medio lleno en toda la cartelera pero al final si te fijas bien para la pelea principal para la pelea principal ya estaba bastante lleno porque eso suele ocurrir mucho en el boxeo eso pasa mucho el boxeo hay muchas cosas que son relleno que la gente no le interesa hasta la pelea principal y creo que sí estuvo medio lleno hasta digamos que la pelea de las mujeres después creo que para la pelea de 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 los hombres principal ya estaba bastante lleno el estadio Ebro ¿qué opinas de la pelea de Valdés? yo creo que Torrán lo manda al desastre yo siento que el vaquero lo va a matar Ebro a ver y esta es una respuesta que lleva más tiempo yo creo que Oscar Valdés es mejor boxeador que un vaquero Navarrete lo creo así creo que es mejor boxeador con más técnicas con más habilidades ahora vaquero tiene un aguante y una potencia enorme 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 para mí el favorito es Vaquero Navarrete pero no perdamos de vista que Oscar Valdés es un buen peleador es un hombre muy inteligente y es un hombre que sabe combinar bien voy y repito hablar de desastre no sé si es la palabra correcta ¿qué es un problema? sin duda alguna pero desastre no sabría qué decir Ebro perdona por volver a molestar pero Mar Nation está desde 2014 y tiene a la muchacha de Costa Rica como su carta más fuerte a ver Arturo puede ser que Mar Nation esté en 2014 yo en los Estados Unidos en los Estados Unidos a este nivel de Pay Per View es primera vez que lo veo y mira que lo veo o sea puede ser no sé en Sudamérica en Costa Rica en Nicaragua es una potencia puede que lo sea pero a este nivel tan grande es primera vez que lo veo o sea yo no recuerdo dame otra pelea importante importante pelea premium como esta yo no recuerdo un Pay Per View de este calibre de hecho la última una de las últimas peleas que tuvo si no es la última que tuvo fue con Thriller que Thriller en un momento parecía que iba a comerse el mundo y está ahora como medio apagada pero Mar Nation este es realmente la gran presentación en los Estados Unidos el gran momento de ellos en los Estados Unidos y estaban entrevistando al CEO de la empresa y dijo no aquí estamos en serio vinimos a quedarnos por eso te dije eso por eso ese comentario porque lo dijo el propio presidente de la empresa estamos ahora empezando así lo mismo lo dijo estamos empezando en este mercado bla 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 yo digo vamos a ver si logran sobrevivir entre los pesos pesados de la promoción gracias Arturo Ernesto saludos carnalito el chon tenía por dar más no se le vio igual yo no sé si tenía para dar más francamente no sé si tenía para dar más creo que que hoy el chon no podía contra este hombre creo que la diferencia era mucha 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 Emanuel celebro sorpresa llevar al Madison Square Garden la próxima pelea la próxima pelea de quien Emanuel el Garden es para cosas grandes el Garden es para cosas que realmente son grandes 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 Miguel verdecia saludos a mi niña Ana tiene tres años y te dice el tío Ebro no me digas eso no me digas eso que me vas a hacer llorar no me digas eso que vaya me pongo me pongo sentimental en esta noche Miguel un saludo un besito respetuoso a tu niña Ana que sea la niña más feliz del mundo gracias muchas gracias hermano bueno bueno Dillon 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 Ebro no diga que Valdés no sea un top que lo es pero mentalmente este hombre no está para Navarrete lleva un año horrible Valdés es el caso claro puede ser Miguel puede ser yo creo que es un buen boxeador que va contra una piedra muy dura Tiller iba bien hasta que se le fue Jake Paul y lo de lo de Holyfield fue un fracaso enorme 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 Ebro ¿qué opinión te merece la derrota de Kayla Harrison? mira primero una buena victoria de Larissa Pacheco buena sólida victoria de Larissa Pacheco segunda pienso yo que Kayla Harrison tenía la mente en otra parte ya recuerda que en enero va a ser la gente libre ella estaba pensando en otras empresas en otros dineros en otras cosas y creo que no le puso la tensión que merece a Pacheco la había ganado dos veces ya y pensó que una tercera vez era irremediable bueno señores ya lo voy a dejar porque ya no ya no doy más ya no doy más tengo tengo la la garganta que me tiene ya no ya no me da más la garganta así que los quiero mucho 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 mañana les daré algún que otro videito por ahí colgando de la brocha eh viene una semana importante viene una semana espectacular la semana de Román González y el Gabo Estrada viene también UFC viene Bernocor Luis Palomino así que atentos a Cerebro los Deportes porque venimos con mucho mucho contenido esta semana por lo demás desearles lo mejor del mundo que pasen el mejor de los días y los quiero recuerden que esta es la casa de YouTube de ustedes donde está lo más grande con lo más grande muchas bendiciones y un like si les gusta este canal ayúdenme a crecer compártanlo y si alguien está por aquí y no está suscrito tinta tinta ahí en YouTube y súmense a Cerebro los Deportes los quiero mucho 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 a C haber Luke Suscríbete a Cerebro a Cerebro to por un momento a Cerebro to la Cerebro to Gracias. 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 Gracias.